Más nada Tenemos el punto 10 de atrás, eh Lo justo detrás Bueno, ahí adelante A4 líder rodando, enfoque Flak, 1 rodando 2 rodando, enfoque Focke, 3 rodando 192 rodando Verde, 4 rodando 192 rodando Focke, líder, aire Y dando a derechas Para 300 192 en el aire Focke, 2 en el aire Clareador abierto a tope Pitch al 100 Focke, 3, aire 4 aire, cuida, paso por debajo 3, has tenido algún problema Te he alcanzado un despeg Acabado despegando en paralelo, eh Alguien más problemas 3 no contesta ¿Quién no contesta? 3 negro, ¿qué pasa? No, 3, 3 verde Focke 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 Dime, dime, dime Si has tenido algún problema Vale, va bien, ¿no? Que te he alcanzado, eh He despegado en paralelo a ti Me he dejado un intervalo Pero he acabado en paralelo Tando, esquí, rodando Así, oye Oye, ¿qué es esto? Eh, líder 109 Miramos rumbo norte Firmado 209 Copy Tuqui Dime Tuqui, haz tu pareja con Cormo Que voy yo con Alacrán, ¿vale? Pues pongo Candus, potencia el 80 Y me abro a la derecha ¿Qué número es Cormo? Copy El 1 Cormo es el 1 Vale, pues acelero De esta forma la formación de bomber va bastante más lento que nosotros Candus, puedes poner radio enemiga si no la has puesto, please Y nos vas avisando si mandan algún cafa Ahora mismo En cuanto puedas En cuanto puedas El Black 3 lleva un día, ¿eh? Sí, sí, afirmativo Oye, me vas muy bajo, subo un poquito a Sama Que va a arañar los árboles Es que no te veo Como no te veo, pues digo Seguro guapo lo veré mejor Tú no te preocupes Que ya a ti sí te veo Ya cuando te vaya a pasar Tú ahora sigue recto Los bombarderos están mirando Tú sigue recto Y se tardará en cogerte Porque yo voy a 320 ahora mismo O sea, que tardará un poquito en cogerte Yo 270 Porque el líder está con 2500 Con rumbo 260 más o menos Black 1 potencia 103% Negro 3, Coco B Coco líder Estamos entrando en kilo 6 Salengrado, subo a la vista ya Venga Rumbo A mil metros más o menos Vale Yo sigo Sí, ahora me sale que tu pie Se está provocando jugar Sí Que se cae alguien, ¿eh? Sí Tuki Tuki, sí Green 4 Green 4 Poque, hostia Adiós Ya podemos acertar con las bombas Los que queramos